Aleluya, que bueno es nuestro Dios y desde el principio y al final la gloria es para gloria al Señor que bueno es nuestro Dios nos hemos gustado aleluya, nosotros hemos adorado a Dios le hemos alabado ahora falta verdad lo que trae para nosotros así que pongamos nuestro oído atento en nuestro corazón para escuchar palabras de Dios gloria al Señor y gloria a Dios voy a, vamos a ponerme bien gloria al Señor, vamos a orar y luego va a dar nuestro hermano Pastor con nosotros le damos gracias a Dios en esta hora gracias por tu bendición que nos dio maravillosa que nos has dado